Por presunta comisión de asesinato y homicidios, la Policía Internacional le sigue la pista a al menos 600 hondureños a quienes se les ha girado alerta roja. Esos ciudadanos están en la mira en los 190 países en los que esta organización forma parte. Según indicó un informe, Interpol de Honduras ha gestionado intercambio de información con autoridades migratorias de distintos países a dar con el paradero de quienes huyen de la justicia. Solo en el estado de Chía, base en México, se desarrollaron 3.186 consultas de búsqueda que dejaron como resultado 38 capturas. En Yucatán se ejecutaron 394 requerimientos de información y se lograron 5 detenciones. Asimismo, se practicaron 70 solicitudes de información en Guatemala y se logró como resultado 2 detenciones a ciudadanos buscados por la justicia. Entre los detenidos hay 8 que fueron capturados por el delito de estafa, 5 por hurto, 9 sospechosos de lavado de activos, 6 por portación ilegal de armas, 7 presuntos mareros y 16 personas vinculadas por diferentes delitos.